Continuando con el festejo del Día del Niño, ahora presentamos una cápsula de la actividad realizada en el Tribunal Electoral del Distrito Federal. En Explorando la Democracia, las niñas y los niños vivieron un día lleno de emociones al convertirse en los actores de una jornada electoral infantil llena de sorpresas. Les tomaron la foto de su credencial para votar. Formaron parte de la sesión del Instituto Electoral que determinó las reglas de la competencia. ¿Conocieron las propuestas de tres partidos políticos? ¿Escucharon sus propuestas de campaña? ¿Y qué creen? ¿Votaron para elegir al mejor candidato? Aunque la jornada electoral terminó con un final feliz, las niñas y los niños magistrados del Tribunal Electoral resolvieron las quejas presentadas por los partidos políticos por algunas trampitas de los candidatos que trataron de comprar el voto. De una manera lúdica y muy divertida, las niñas y los niños exploraron qué es la democracia, la importancia de la participación, la convivencia y la toma de decisiones para vivir en sociedad. Ahora, escuchemos a sus amigas y amigos. Hola, me llamo Frida. Lo que más me gusta de ser niña es jugar con mi hermano, estar con mi familia, convivir con todos, tener amigos, me gusta la escuela. Hola. Y hoy aprendí en la actividad que tuve aquí en el tribunal. Es, pues, que jugué, que aprendí cosas nuevas, miré objetos, miré todo. Gracias. Hola, yo soy Mónica. Lo que más me gusta de ser niña es que puedo jugar con mis amigos, que puedo estar con mi familia y que puedo ir a la escuela. Lo que hoy aprendí aquí en el Tribunal Electoral fue que hay, es importante el trabajo que tiene cada persona aquí y que hay que participar en todo lo que nosotros tenemos que hacer para, como las votaciones y ya. Hola, mi nombre es Alexis y lo que más me gusta de ser niño es ir a la escuela y jugar con mi hermana y fútbol. Y lo que aprendí hoy en la actividad del Tribunal Electoral del Distrito Federal fue que tengo que seguir las reglas de todos los juegos. Mi nombre es Alfonso. Lo que más me gusta es estar con mis hermanos y jugar y estar en la escuela y aprender más. Lo que aprendí hoy de la democracia es que un pueblo puede escoger su representante siempre y cuando no hagan trampa. Mi nombre es Adrián Velázquez Carrión. Lo que más me gusta de ser niño es estar con mis amigos, jugar fútbol y aprender mucho en la escuela. Lo que más me gusta de ser niño es estar con mis amigos y que todos estemos juntos para que seamos un equipo, para que juguemos y tengamos esta oportunidad de ser amigos. Cuando seamos grandes, quién sabe si los quisieramos ver, pero me gusta ser mucho niño porque podemos hacer muchas cosas que de grande no podemos hacer. Y mi nombre es Diego Velázquez Carrión. Mi nombre es Diego Velázquez Carrión. Mi nombre es Diego Andrés Piazo y lo que más me gusta de ser niño es que pueda jugar con mis amigos, invitarlos a mi casa y que cuando quiera los pueda ir a visitar. Y lo que más me gusta de ser niño es que todos pudimos votar. Mi nombre es Estaban y lo que más me gusta de ser niño es que puedes hacer lo que quieras y las personas no te miren raro de qué están haciendo. Lo que más me gusta de ser niño es que tú eres niño, puedes hacer lo que quieras, te puedes divertir, tienes toda la libertad. Y me gustó mucho aquí porque estamos empezando a ver qué vamos a hacer próximamente, preparándonos para hacer, pues, ver las votaciones. Hola, soy Andrea y lo que más me gusta de ser niña es divertirme, lo que más me gusta de ser niña es divertirme y los valores que aprendí hoy fueron la igualdad. Hola, yo soy Montserrat y lo que más me gusta de ser niña es que me puedo divertir y lo que aprendí fue la amistad. Hola, soy Josué y a mí lo que más me gusta de ser niña es ser niño, tener bien en mi infancia y jugar y el valor que aprendí fue igualdad. Hola, me llamo Joana, pues, a mí lo que más me gusta de ser niña es divertirme, estar con mis amigas. De hecho, todo y los valores que he aprendido aquí es el respeto, la igualdad, lo que pueda. Hola, yo soy Josué y lo que aprendí es respeto. ¡Saludos, diviértete! ¡Bravo! Hola, muy buen día. Soy la magistrada María del Carmen Carrión Castro del Tribunal Electoral del Distrito Federal. y a nombre del Pleno de este Tribunal los invitamos a desarrollar la actividad de Explorando la Democracia, que es un taller lúdico que organizamos este órgano jurisdiccional, el Instituto Electoral del Distrito Federal y el Instituto Nacional de Historia de las Revoluciones de México, para que los niños, a través del juego, puedan tener contacto con los conceptos y valores que están relacionados con los procesos democráticos y ellos puedan ir recorriendo a través de un mapa cómo se integra este proceso electoral y van a ejercer su derecho al voto sacando su credencial de elector y cómo van involucrándose para que el día de mañana, cuando les corresponda ejercer ya como ciudadanos con su credencial de elector, esperemos puedan recordar esta actividad y que también el día de mañana puedan tener conocimiento de las autoridades electorales. Muchísimas gracias.